Bueno Jorge, hoy una actividad muy especial para la gente con capacidades diferentes haciendo esta entrega a través del Rotary junto con Batán. Contame cómo surgió esta idea. Bueno, esta es la segunda etapa de las sillas de Amfibia. Esto empezó el año pasado donde Rotary construyó las primeras tres y estuvieron en servicio el año pasado y esta temporada también. Los frutos que dieron esta silla para la gente que está con capacidades diferentes fue muy buena, fue muy bien recibida y fue a atención del FECOTRA que es la Federación de Cooperativa de Trabajo quien estaban dando instrucción de cooperativa en Batán. Y uno de los muchachos a través de las redes sociales vio el efecto que tenían las sillas de Amfibia y bueno, se comunicó con Rotary Santa Teresita. Rotary fue a Batán a interiorizarse de las necesidades. Y bueno, gente técnica de nuestro club hizo un desarrollo adentro de la institución de Batán enseñando a través de planos, enseñando a soldar y creando oficio. Y ahí surgió ese tema de darle a los internos que tengan un oficio para cuando salgan libres tengan otra cosa que hacer. Y bueno, y de ahí se desarrolló el proyecto y llegó a la construcción que hoy es la entrega de esas tres sillas de Amfibia que se han realizado. ¿Esto es un inicio, o sea, va a continuar esta labor en conjunto con Batán? ¿Van a seguir fabricando este tipo de sillas para este tipo de personas? Rotary siempre inicia un proyecto y lo culmina. O sea, este programa culmina con la entrega de las sillas de Amfibia. No quita que en los proyectos que se inician se contemple instruir a la gente que no tiene libertad para que tenga oficio en distintos rubros. Por ejemplo, el que se trabajó fue en la herrería, en la construcción, en resolver problemas. Y bueno, se pueden involucrar otros oficios también. ¿Cuánta gente del Rotary estuvo participando, estuvo trasladándose, como decías, hacia Batán para capacitar a esta gente? En realidad, casi todos los socios trabajan de cierta manera para que se logre. Porque hay muchos que están encargados, que son, por ejemplo, tres o cuatro que se encargaron específicamente de ir a Batán y generar las clases, buscar los artículos necesarios para que esto funcione. Y en esa búsqueda trabajaba gente de Mar del Plata, de acá, de Santa Teresita, Rotary, Mar de Ajó. En cierta manera, los comerciantes de Santa Teresita colaboraban mucho con esto, con el tema de precios de los artículos que necesitábamos. Y así involucró mucha cantidad de gente para que esto se pueda lograr.